El paciente lo merece todo y nosotros aquí hacemos sentir al paciente bien cómodo con los procedimientos que se le están haciendo y esa es la atmósfera que queremos crearle al paciente, que no sienta miedo, que no sienta temor, que no sienta dolor, que el paciente más bien sienta confianza hacia nosotros, hacia Dental Clinic.